A las águilas del América les llueve sobremojado y tras quedar fuera de la Lix Cup, se suma la lesión de su central chileno, Igor Lichnovsky, quien se pierde todo en la apertura 2024. Fue el propio Club Azul Crema quien informó la magnitud de la lesión del zaguero de 30 años, quien será intervenido quirúrgicamente del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Igor ha sido duramente criticado después de la eliminación del cuadro Azul Crema de la Lix Cup, pues fue quien falló el quinto penal ante Colorado Rapids y propició la muerte súbita en donde América quedó fuera tras el disparo fallado por el arquero Luis Ángel Malagón. Una cirugía de rodilla usualmente cuenta con una recuperación de entre 6 y 8 meses de acuerdo a la evolución de la rehabilitación de cada futbolista. Así que Igor Lichnovsky quedaría fuera del fútbol mexicano hasta el 2025.